¡Suscríbete! ¡Escuar! Chicos, eh ¡Escuar! Claro que sí, pues, chicos, claro que sí Estamos en Escuar, ¿sup? Sí, pues, aquí mismo que no juegan acá Y hoy es un día especial para mí para invoquer porque hoy Es mi cumpleaños, chicos Mi cumpleaños, chicos, sí, pues Mi cumpleaños, pues, chicos Estoy tan contento Aplausos por mi cumpleaños, aplausos 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 Bueno, chicos, hoy estoy haciendo... Hoy estoy planeando qué les parece si yo estoy jugando con subs Por mi cumpleaños Pero más tarde porque ahorita son las ocho y media de la mañana Que ahorita estoy grabando Que... Que es muy temprano aún Podemos grabar como a las doce, una, por ahí No sé, pero pásenme tus... Si quieren hacer jugando con subs Pásenme en su... Pásenme en su... Su Skype Pásenme en su Skype, ya, pues Pero para jugar con... Jugando con subs Para hablar con ustedes, así Pásenme en el Skype porque no quiero jugar con chat Si no tienen Skype, entonces... Escribiendo, nomás Pero si tienen... Pásenme en su Skype para yo avisarles, ¿ok? Ya, ok Bueno, estamos acá en Nets Wars Que sí, yo creo que no juego acá Pero para mí que no ha cambiado nada El Nets Wars de libre café Solo que... Según el servidor dice que ahora Hay compatibilidad de la 1.2 Hasta la 1.12 Y eso me parece bien Porque este es... Cuando estaba la 1.11 Solo había hasta la 1.8 Pero ahora hay hasta la 1.12 Y eso... Es... Genial Ok Espero que sea verdad Voy a probar un día Esta de cámara Para así Y entonces voy a jugar con la 1.12 A ver qué tal Nos va con la 1.12 A ver qué tal Nos va con la 1.12 Es que no lo probamos en cámara No lo puedo tocar en cámara Si no está mala Tiene olor O todo así Y eso es bueno Claro, sí Es favor hablame de cualquier cosa Y juguemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue eso? No sé si eran dinogos, no sé Qué raro ¿Cómo pega? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pega? ¿O no sé si era uno de ese tipo? ¿Cómo pega? Si está detrás del bloque ¿Qué? Qué raro ¿Qué pasó? Pero no tiene sentido Si me pasa el bloque y me pega No, tiene Kilaura Tiene Kilaura Tiene Kilaura Me pegó Me pegó Pasando El bloque ¿Qué está pasando el bloque? ¿Qué hacke de mierda? Está madrón No, ese no es hacke La que tiene La que está en el huevo Ese sí hacke No, está madrón Hacke de mierda Tengo en todo Justo en mi comprensión Tiene que pasar eso Los hacke de nuevo Sabe que todos esos hacke Todos esos hacke Que grabo Que grabo Para el poro papu A ver Tiene Kilaura Tiene Kilaura Tiene Kilaura Ya me di cuenta Porque pegaba Pegaba medio raro Pegaba Hacia el toque Así Pam, pam, pam Tenía Eso es Kilaura Chico Eso es Kilaura Está mal Está mal El Kilaura Está mal Muy mal Muy mal Este pendejo Me pega Y me Y me pega Justo cuando Es mi compañero A ver Vamos a inspeccionar A la A la chica Que puede que Este usando hacks Y usa hacks Al poro Al poro papu Al poro Adiós Se queda baneado Para siempre A ver Vamos a expectarlo Un poco Para ver Si usa hacks Tengo No, se compre Para hacer esto Pero tengo que Expectarla Porque me pareció Ahora como pegaba Mira Así estaba yo Acá estaba yo Y ella estaba Acá adentro Y me pegó Pasando este bloque Me pegó No sé cómo Medio raro Porque será un tipo De Kilaura O algo así Vamos a verlo Chicos Vamos a verlo Ahorita No sé si es La La de mierda No, no es la No es la No es la Que vamos Estamos expectándola Que ella Sospecho Que ella Usa hacks Ella usa hacks Es una Una chica Es una chica Hacker Se parece Sé que sí Si es así Entonces Para el poro Para el foro Para el foro Para el foro Pendeja De mierda Pendeja Ahí No Eh Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corazón que yo Antes le pegaba Y no se caía A ver A ver A ver A ver A ver Eh ¿Cómo es eso? Oh Hacker 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 Para el foro Se va Para el foro Será Adiós Para el foro Para el foro Ahora si este chico También usa hacks No Este creo que no usa hacks La chica si usa hacks Eh Usa hacks Esta Usa hacks Hacker 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 Para el foro Ya Para el hacker Hacker Pendeja Hacker Para el foro Ya chicos Para el foro Adiós 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 Pero ya estas Baneada Chicos Ya se lo voy a pasar A los Amigos Ya se lo voy a pasar Estas baneada Adiós 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 Bueno chicos Resulta que hemos Atapado A una A una A una chica Hacker Que Usaba Antic Novak Y La hora Mira Este es un video Especial para los Admins Reporter Van Digo Vanela Todo lo que lo vean Vayan al foro Y reporten A lo más Otro plazo posible Para que los Amis Lo vean O le está O alguien Para que si la vanen Chicos En ese van Si un Amis Está viendo esto Por favor Vanela ya Su Nick Es este Cuatro Cuatro Ángel Este Es su Nick Cuatro Ángel Tiene Tiene Nombre de Hombre Más o menos Pero Tiene Una Esquina Chica Que usaba Kilaura Y en Tignovac En X-Wars Que chicos Así que Reporten A lo más Punto Posible Y Si un Staff De Liric Está Viendo Esto Por favor Pasele Un Amin O Alguien O si Está Amin O Mod Vanela Ya Entonces Ya Ya Es una Amenaza Bueno Ya Dejamos Trata Drama Y Ya Vamos A jugar Vamos a jugar Una Partida Más Vamos a jugar Una Partida Más Chicos Y Ya Hoy Llevo Como No Se Como Casi Veinte Minutos Grabando No Se Bueno Chicos Estamos Acá De Nuevo En The War Estamos En Mapa Magic Que En Español Significa Mágico Que Así Se Llamas El Bueno Bueno Chico Pues Vamos A Jugar Entonces Está Roto Pero Ya Este Más Bueno Resulta Que La Hacker 4 Ángels Era Hacker Con Antic Novak Y Y Y Y Ahora Bueno Espero Que Los Admins Vean Ya Eso Ya Eso Se Lo Dejo A Ellos Que Vean Ya El Video Si Así Ya Ok Este Men Que Hace Retraso Mental Retraso Mental No Se Si Usara Kilaura No Se Lul Como Es Eso No Se Si Tendrá Kilaura No Se Voy A Ver A Todos A Todos De Acá Voy A Ver Así Sian En Mi Equipo También Lo Voy A Report Lo Voy A Report Y Lo Voy A Mandar Al Foro También Ya Se Ven De Eso Como De Ador Espero Que Si Yo Va Pronto Por Si Porque No Quiero No Quiero Yo En Mi Video No Quiero Ningún Hacker Todo Aquel Que Sea Hacker Lo Baneado Vamos A Memoria No 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 O Estar Haciendo Una Tupidez No Se Si Chicos Bueno Vamos Ya Sería Mejor Que Me Comple Bloque Porque Al Final Queda Estancado Como A veces Que Pado Estancado Cuando No Tengo Bloques Antes Yo Cuando Era Manu Antes De Ser Pro Yo Me Quedo Estancado En Es Sin Bloques Lo Máximo Bloques Que Juega Y Ahorita Vuelvo Para no Algar El Vídeo Chicos Estoy Acaba De Vuelta Estuve Estuve Cubriendo El Huevo Chicos Comple El Pico Noob Me Comple El Pico Noob No sé Por qué Me Hice Que Encho Porque Soy Retrasado Me Comple El Pico Noob No sé Por qué Porque No Tenía Tanto Iron Y Bueno No No importa No No importa Chicos Lo que importa Es que Tenemos Que Jugar Y Ganar Necesitamos Más Bloques Porque Ya me Los Acabo De Gastar En Cubrir Algo Huevo No Cubrí Con Siliana Eso Lo Voy a Cubrir De Juega No 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 Importa Pero Si Hacker Ya Baneado Ya Bane Gana Pero Baneado Gana Un Bane Un Bane Permanente Chicos De IP Mereces ¿Ya Qué? Dios ¿Qué Pasó? Ah Espera Ya Está Dios Yo no Quiero Este Pico No Tío Dios Yo no Quiero El Pico No Pico Yo no Quiero No 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 Espérate Compadre Espérate 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 Mano Espérate Espérate Oh Oh Pico Gracias Bien Me Tengo Ahora Siguiendo Tópico No Ya Llévenme Lo Dio Un Saludo Ok Como Se llama Su Nombre Un Saludo Para JRM 147 Un Saludo Amigo Estás En Youtube Saluda A Eiti Un Saludo Un Saludo Grande Un Saludo Grande Para Ti Un Saludo Grande En Serio Me Has Ayudado Bastante Con Salud Salud Sí Sip Almé Salud Oh Con un picocheto No, pero picochetocito A ver, ahí hay uno ¿Qué? Oh, ¿qué? Esquilabra Esquilabra, esquilabra ¿Cómo puede pegar tan lejos? No Como me mató A ver, vamos a expectarlo Vamos a expectarlo para verlo Porque ya Ya este video no va a tratar de igual Ahora sí va a ser un cazando hacker De repente El ángel ya sabemos que hacker Ya está en la ruina No quiero expectar al otro Mierda, hay que expectar al otro ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Y respectarlo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bosuk 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 Vamos a buscarlo Voy a No me voy a ir acá hasta A ver Si usa hack o no Si usa hack Entonces este también se va al foro Estos jugadores que estén Que estén diciendo hackers Se van al foro Porque Tengo evidencia Toma hacker Ah Es hacker 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 A ver A ver A ver A ver Es hacker Porque uno está diciendo que es hacker Este puede que sea Uno de los mayores hackers No sé Es hacker Es hacker Es hacker Vamos a ver si podemos hacer Tail Está mal No puedo hacer Tail Mensaje Tampoco No se puede A ver Vamos a verlo bien Vamos a verlo bien Vamos a ver A este hacker Este tipo Que sospecho Sospecho yo Que es hacker Parece hacker Porque no No vi Que no sé Si tiene aquí Antignova Pero vi que tenía Más o menos Como un tipo de Kilaura No sé No sé Si parece Kilaura Parece El Matías Matías Lo sabe todo No Kila Chicos Yo sé Chico Yo sé Yo he visto Muchos hackers Bueno mira Feli De repente De su lado No No de su lado Yo De tal de cámara Si sea de tal de cámara También veo Expectando que es hacker A ver A ver Como pego Como pego No Este si Este si yo creo que iba a ganarlo Vamos a ver que pasa Si uno Si Bien Equipado Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Chicos No sé No sé No sé No sé Chicos Chicos A ver En la descripción Díganme Si es hacker El Vosuk Díganme Si Vosuk Es hacker O no Díganme En la descripción Chicos Díganme Si Vosuk Ya no sé Si Vosuk Es hacker O no Parece Pero no sé No soy muy seguro El ángel Ya sé Si es hacker Por el antignob Y por el kiló Ahora lo sé Pero El El Vosuk No sé Si será hacker En la descripción Chicos Díganme Ustedes Vean el video Díganme Si les parece Si es hacker O no Si es hacker Si es hacker Si la mayoría Dicen que es hacker Entonces lo mando al foro Y a la mierda Se va Con el ángel El ángel Si se va al foro Si o si Pero bueno chicos Hasta aquí Dejo el video De hoy Ya son Ya yo Con media hora Grabando Espero que te haya gustado Muchísimo chicos Déjame te ponerle likes Y nos vemos En el siguiente video Súbete si me gusta Mi contenido Dejen like Y nos vemos En el siguiente video Adiós En una hora De cuando Si quieren Y adiós Chao Me bugué Dejen su like Adiós